5 Minutos de Tabo 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 Yo, dámelo, dámelo ya por favor, los cinco minutos que te pido yo Yo, dámelo, dámelo ya por favor, los cinco minutos que te pido yo Cinco minutos de tu amor yo quiero, cinco minutos de tu amor espero Cinco minutos de tu amor mi vida, con eso tengo, con eso tengo Cinco minutos de tu amor en mi cielo, cinco minutos de decirte te quiero Cinco minutos de tu amor mi vida, con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero, son suficientes mi vida Para el amor, dámelos pronto mi amor, me desees los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor, los cinco minutos que te pido yo Con cinco tengo chiquita Diez, quince Seguimos con música para ustedes, con gusto y con cariño Vamos a enviar esta canción que viene en el nuevo disco, una canción que escribió mi padre El compositor de los cinco minutos Esta canción viene en el nuevo disco y es el próximo corte, el radio Queremos que la conozcan Se llama Promesas, Promesas y Promesas Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Los Reyes de Sinaloa Los Reyes de Sinaloa Los Reyes de Sinaloa